Hola, buenos días. Bueno, me presento, mi nombre es Quique Prida. Este video es en base a un problema que está ocurriendo últimamente. Ya hace un año y medio más o menos que habían anticipado el tema de los trailers, de que había que homologarlo y que bueno, muchas cosas más, ¿no? Fue en el medio de la pandemia. El problema ocurre acá. Yo tengo un taller mecánico, muchos me conocen, vamos a correr, tenemos trailers de doble eje y bueno, estamos en un problema. Los trailers que tenemos y hemos construido nosotros mismos en nuestros propios talleres, trailers muy bien construidos, que hoy nos encontramos con la normativa que bueno, los tenemos que tirar a la basura. Así como nosotros, con muchos más colegas, y fue gente particular, ¿no? que tienen trailer un eje, que ahora esta nueva normativa dio el finalizado de la parte pendiente que nos dio para regularizar los trailers como para dejarlos en forma, pero me parece que es medio injusto que el país no está pasando un momento tan bueno como para apretar las clavijas, como quien diría, ¿no? Cuando hay tantas cosas por interesar en este país que creo que los trailers se podrían sin llegar al robo. Yo me tomé el tiempo de empezar a averiguar e indagar un poquito en esto y bueno, me enteré que una persona común y corriente, que de repente nada que ver con lo mío y tiene un trailer de un eje, que hay que homologarlo, que tiene que ir a la BTV, que tiene que ir al registro automotor, que tiene que sacar una foto con el mismo auto. O sea que ese tipo, si vende el auto, tiene que volver a hacer toda la tramitación del trailer. Es plata acá, plata allá, plata acá, plata allá y así nomás. Ahora vienen las vacaciones, parece que lo hacen a propósito, vienen las vacaciones. Yo sé que muchos que están viendo este video van a decir, y pero Quique, hubo muchos accidentes, sí hubo accidentes, creo que en los años que tengo de vida creo que habré visto cinco o seis, más no vi. He visto muchos accidentes por los pozos que hay en todas las avenidas, en todas las rutas, los peajes que te ponen esas cosas de plástico y arrancas el tren delantero, pero de eso no hablamos porque eso lo hace el Estado, las autopistas y bueno, entonces eso no pasa nada, tenemos que aguantar eso. Pero nosotros que estamos saliendo de la pandemia, me incluyo, yo recién ahora estoy empezando a levantar cabezas con el tema del trabajo, el país empieza a acomodar un poco, más allá que haya partes políticas buenas, partes políticas malas, algunas cosas se acomodan, algunas no, pero bueno, el argentino vamos laburando y vamos saliendo adelante. Pero parece que cuando empezamos a sacar la nariz afuera del agua, chácate, arrancan con alguna boludez. En mi caso esto de los trailers, yo trabajo con los trailers, llevo los coches por un lado, llevo los coches para el otro, me encuentro con el problema ahora que empiezo a averiguar y me encuentro que he llamado a Córdoba, acá mismo zona sur, y qué es lo que hacen todos, te dicen que sí, se puede arreglar, se puede homologar el mismo trailer que tengo yo, que hay que ponerle freno eléctrico, que esto, que el otro, lo primero que te dice que son 120 mil pesos la documentación, nada más. ¿120 mil pesos de qué? De dos chapas patentes. Las otras personas que tienen un trailer común y corriente, que apunto más a eso, porque yo, los clientes que tengo, de repente lo pueden pagar y comprar un trailer nuevo, pero vamos a apuntar a la gente común y corriente, que labura una fábrica, que le cuesta mucho comprarse su autito, que le cuesta mucho comprarse un cuatriciclo para los nenes, ahora que tienen la posibilidad de salir de vacaciones, después de dos, casi tres años de pandemia, les ponemos la mano en el cuello. No, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. ¿Por qué no se hacen las cosas más sencillas? Yo sé que me van a decir, sí, pero es la seguridad, y yo voy en la ruta y quiero que el que me pasa con un trailer, o el que yo paso, que vaya seguro. Bueno, vamos a hacerla más sencilla. Yo propongo esto, porque no puede ser algo tan sencillo, que cuando vos vas a la BTV con el trailer de un eje, que el trailer tenga que pasar la BTV, común y corriente, que sigas teniendo la patente 101 como estuvo toda la vida. Vas a la BTV, pasa la BTV, ¿cuánto podés pagar? 2.000 pesos BTV por el trailer, bueno, listo. Solamente eso, y el seguro, que el seguro te pida, si vos en el trailer tenés la BTV, listo. ¿Cuánto saldría el trámite? 1.500 pesos del seguro y 2.000 pesos de la BTV. No llegaríamos a 3.000 pesos, ahora no. Hay que pagarle a un tipo que tenga muchas ganas, de que te homologue el trailer, que te diga que está bien, que está mal. He llamado, unos me dijeron que mi trailer estaba bien, otros me dijeron que estaba mal, pero bueno. Pero qué pasa, he visto también en Mercado Libre que como para comprar un trailer, digo, agarrarme los problemas. Pero he visto trailers de una muy famosa casa de trailer que jactan de decirse, no compres un trailer hecho casero, compranos a nosotros un trailer homologado. Y me pongo a ver la foto y te ofrecen un trailer doble eje que soporta no sé cuántos kilos, con una Toyota en la foto cargada arriba, con un equipo de tipo de ambulancia, que pesa 3.000 kilos. Y el trailer tiene puestas las mismas ruedas de una Toyota común y corriente, cuando la Toyota de fábrica viene para 650 kilos. Entonces, ¿qué tipo de ingenieros son que nos muestran una foto o te quieren vender un trailer con las mismas ruedas que vienen para 650 kilos? Ah, porque ellos son ingenieros, una vez que están puestas en el trailer, soportan 3.000 y pico de kilos. Entonces, la ingeniería no sé dónde está, pero voy al sentido común. Yo, para mí, veo los trailers que están hechos afuera, en el interior, muy buenas construcciones y de repente capaz que no los pueden homologar porque la normativa los deja afuera. Ahora yo pienso, ¿cómo van a ser los feriantes? Donde más nos tenemos que borrar. Pobre gente que vive con un carro, ahora yo sé que los van a empezar a agarrar, que no los tienen homologados, que el trailer, que el carro de la verdura, los arruinan por todos lados y después dicen que quieren generar fuente de trabajo y los apretamos por este lado. Todo el automovilismo zonal, todo con trailer. El campo, que tienen 4 o 5 chinchorros, van a tener como el hogar los chinchorros. O sea, me parece una estupidez. Que quieran hacer una BTV o que nos obliguen a ir a la BTV, lo veo perfecto. Por seguridad mía y la de ustedes y de la que sea. Pero que no pase más que una BTV, nada más que eso. Es lo único que pido, que el que está viendo este video, que lo comparta, por favor. Así por lo menos todos podemos hacer un poquito de fuerza. La otra vez hice el video de la olea de la parte de autopartes. Gracias a Dios hizo tan viral que lo solucionaron. Que a la voz por un mail te mandan de vuelta a la constancia. Antes tenías que ir a la quiaca. Bueno, lo solucionamos. Y esto de los trailer es lo mismo. Les aviso, si se ponen a indagar, se van a encontrar que son 16 casas en toda la Argentina que están como para homologar los trailers de doble eje o los de mercado o los de los feriantes. 16 casas. 16 casas que ya les digo que un trailer, de los que fabrican ellos, les van a pedir 10.000 dólares. No tiene relación cuando una camioneta, Toyota, como la que tengo yo, vale 10.000 dólares. ¿En dónde están los materiales tan caros? ¿La documentación? No lo sé. Pero bueno, me parece que es un abuso. Entonces, si alguno que está viendo este video tiene alguna parte o está en el gobierno, no sé, donde sea, seguridad vial, lo que sea, si nos puede dar una mano, como que por lo menos nosotros podamos salir adelante y que no nos apreten tanto, que no dejen crecer. No estamos en un país de primer mundo para agarrarse de esas cosas. Hay cosas más importantes. Entonces, solamente quiero decir eso. Nada más. No estoy en contra de la política, ni de este gobierno, ni del que sea, porque yo soy ya político. Pero por favor, que traten de solucionar esto, porque así no va más. Vamos a tratar de salir adelante entre todos. Pero no puede ser que cada vez que sacamos la nariz afuera del agua, te la den con una cosa. Si no es con el auto, es con otra cosa, con la moto, con los cascos, siempre con algo, siempre con algo para generar impuestos o ver dónde nos pueden sacar la plata. Y si quieren generar fuentes de trabajo, dejen a la gente primero trabajar. Déjenos, por lo menos, llegar a tener la plata en el bolsillo y después vemos con lo que podemos pagar y con qué podemos ayudar a lo demás. Así que, bueno, saludos para todos. Mi nombre es Kike Priya. Abrazo.